A ver muchacha, igual para todos El cantinero ya se fue No importa, sírvelas tú Ya vamos a cerrar ¿Cómo que van a cerrar? Aquí hay clientela todavía Cuatro Está lloviendo muy fuerte Gracias No se vayan a mojar Pobres ¿El hijo de Genovés fue a Los Ángeles con las muchachas? Allá estuvo los tres días con ellas ¿Quieres decir que se pusieron de acuerdo? ¿Que se fueron juntos? Pues eso no lo sé Gabriela dice que se lo encontraron en el hotel Pero Beto a saber si eso es verdad O a lo mejor está mintiendo Estoy segura que entre ellos hay algo Y eso lo debes impedir, Santiago Es una monstruosidad Esta misma noche que fui al restaurante Allí estaba hablando con ella ¿Piensas Que solo la está buscando para divertirse? ¿Pero cómo se te ocurre preguntarme eso? Aún si sus intenciones fueran serias No puede haber nada entre ellos Son hermanos No No lo son ¿No lo son? ¿No? ¿Quieres decir que Gabriela no es hija de Genovés? Mira, Santiago A mí no me vengas con esas cosas Marta y yo éramos muy amigas Desde antes que ella se casara contigo Y yo sé perfectamente Que ella estaba muy enamorada de Mario Genovés ¡Cállate! ¡Cállate! Ese muchacho no es hijo de Genovés Fue adoptado desde niño Pero él no lo sabe ¿De veras? ¿Y quién te lo dijo? ¿Mario? Sí Mario Y me rogó que no lo comentara con nadie Así que espero que, por favor Espero que sepas guardar el secreto Claro Yo no tengo ningún interés en publicarlo Pero De verdad que fue una sorpresa Lo cual quiere decir Que la heredera de la fortuna de Mario En realidad es Gabriela No David Gabriela no heredará nada Porque ella no sabe nada Y es más Tampoco lo va a saber Por lo menos mientras yo viva ¿Y Mario no tendrá intenciones de decírselo? Lo he visto en el restaurante un par de veces Y antes nunca iba Mira Escucha Yolanda Yo en verdad agradezco mucho el interés Que estás demostrando por mis hijas y por mí Y también te agradezco el hecho De que no me hayas denunciado a la policía Ni con Adolfo Hablia Pero Quiero que te olvides de nosotros Quiero que no vuelvas aquí Y que no vuelvas a buscar a las muchachas ¿Está claro? ¿Por qué me dices eso, Santiago? Yo solo he tratado de ayudarte Sí, sí, sí Yo te lo agradezco mucho Pero Pero mira Ahora lo mejor es De verdad Es que te alejes No, yo no dudo de tu buena voluntad Pero es que Es que podrías cometer un error Como Como lo que sucedió Con los famosos zapatos Que Ávila le regaló a Gabriela Bueno, yo no tuve la culpa de eso Fue Adolfo quien insistió En venir a pedírselos personalmente Claro Porque a mí me habían gustado mucho Y él siempre busca La forma de complacerme ¿Vives con él? No Con él no Tengo un departamento en el mismo edificio Por lo que veo Te ha ido Bien Bien Económicamente, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Pues me encargo De atender unos negocios De Adolfo ¿Restaurantes? ¿También? No Otras cosas Bueno Me voy Y no volveré a molestarte No te preocupes No, no, no No te enojes, Yolanda Por favor Y entiéndeme Sí, sí, sí Sí Entiendo Pero de todos modos Aunque Gabriela y David No sean hermanos Sepárala de él Si te interesa la felicidad De esa muchacha No olvides Cómo se comportó Mario Genoves Con su madre Bueno, pues vamos planeando De una vez la próxima, ¿no? Porque nos divertimos De maravillas ¿Qué quieres decir? ¿Que ya nos van a dejar a la casa? No Ay, no Todavía es temprano Vamos a bailar, ¿no? ¿Tú qué dices, mi amor? ¿Vamos a otro lado? Estás cansadito No, no Vamos a siquiera Es más Los invito este fin de semana Todos a Manzanillo ¡Ay, qué padre! ¡Ay, no! Sí, vamos a hablar, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro A ver, muchacha Igual para todos El cantinero ya se fue No importa, sírvelas tú Ya vamos a cerrar ¿Cómo que van a cerrar? Aquí hay clientela todavía Cuatro Está lloviendo muy fuerte Gracias No se vayan a mojar Pobres Pobres Vicky ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡María! ¡No, no! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, rápido! ¡Vaya, rápido! Hola Buenos días Pase, por favor Gracias Con permiso Encontré en mi coche esto Y como andaba por aquí Vine a ver si es tuyo Dale Sí, es de mi hermana Muchas gracias ¿Estás ocupada? No Aquí con el quehacer, nada más ¿Me aceptas una invitación a comer? Es que no está mi papá Y antes necesito pedirle permiso Bueno, ¿y por qué no le hablas a su trabajo? No tiene teléfono Anda en la calle Bueno Cuando venga pídele permiso A ver si podemos ir mañana ¿O prefieres que se lo pida yo? No, no Yo se lo voy a decir Muchas gracias Bueno Entonces nos vemos en la noche Adiós, hasta luego Adiós Pase, pase ¿Ya te vas? Sí David Quiero que me digas Si lo nuestro es serio ¿Lo nuestro? Verda, me caes muy bien Eres muy guapa Pero Digo, no puedes pensar Que hay algo formal Entre tú y yo Porque Simplemente no hay razón Es que yo creí que Berta, Berta No te sientas mal Podemos ir llevándonos bien Pero sin compromisos Digo, por lo pronto Te veo Buenas ¿Qué pasó? ¿Ya está lista la mascarilla? Sí, 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 sí Me la acabo de quitar Bien 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 Aquí sí está A gusto Sí Las obras están casi Terminadas Dice el ingeniero Que en dos días Todo estará listo Oiga Quiero hablar con usted Déjanos solos Abelardo Sí, señor Me permite Gracias Abelardo Por favor Gracias Bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está usted enterado De que su hijo Fue a Los Ángeles Con las muchachas? Sí ¿Y le parece correcto? Bueno Tampoco le veo Nada de malo David fue a atender Unos asuntos Y se las encontró O haya Además Me agrada Que Que David y Gabriela Tengan amistad Pero ¿Se ha puesto usted A pensar cuáles son Las intenciones De ese hombre? Él no sabe nada De Gabriela Y mucho menos De nuestras relaciones Para él Ella es una empleada más Y nunca podrá verla Con propósitos honestos Oiga No No Usted no No tiene derecho A pensar mal De David Es un buen Muchacho Honrado Trabajador También se supone Que usted era Un hombre decente Y eso no le impidió Abandonar a una mujer Embarazada Santiago Por favor Nada malo Le pasará A Gabriela Porque yo No Lo voy a permitir Es más He estado pensando Que la única forma De dejarle La mitad De mi fortuna Sin que nadie Sospeche nada Es que ella Se convierta En la esposa De David 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 Gracias por ver el video.